Formar parte de la Universidad Pedagógica Nacional implica un compromiso social que va de la mano con un fuerte orgullo profesional. La responsabilidad que tenemos con la educación es visible a lo largo de nuestros 44 años de historia. En este tiempo nos hemos convertido en un referente en la formación de profesionales de la educación a nivel licenciatura y posgrado, así como de la formación inicial y continua de profesores de educación básica, media superior y superior. Somos una institución que ha marcado pautas tan importantes como haber sido la primera universidad en México en impartir la licenciatura en educación indígena en 1982. Hemos atravesado por diferentes etapas en nuestro camino. Sin embargo, ante el escenario de la nueva Ley General de Educación Superior, publicada en abril del año pasado, podemos replantearnos el sentido de nuestro ser y confirmar el impacto que tenemos en la sociedad mexicana, lo que se traduce en inspiración para continuar con nuestra importante labor. A nivel nacional, somos una institución conformada por 70 unidades y 208 subsedes. Aquí, en la Ciudad de México, están 7 unidades, 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco, 094 Centro, 096 Norte, 097 Sur, 098 Oriente y 099 Poniente. Tenemos a lo largo y ancho de todo el país 4,688 docentes y 72,714 estudiantes, de los cuales 80% son mujeres. Esta casa de estudios brinda una amplia oferta académica. A nivel nacional, contamos con 17 programas académicos de licenciatura, 7 especializaciones, 25 maestrías y 4 doctorados. En la capital del país, brindamos 7 licenciaturas, 4 programas de nivelación, 7 diplomados, 5 especializaciones, 5 maestrías y 3 doctorados. Varios programas académicos cuentan con el reconocimiento de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, organismo reconocido por la SEP. Algunos posgrados, como la Maestría en Desarrollo Educativo, cuentan con la validación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. En el marco de la Cátedra UNESCO, Cecilia Braslavsky, se coordinaron investigaciones sobre la formación del profesorado. Y mediante el proyecto Educomunicación, atendimos la necesidad de capacitar en temas de reducción de la violencia, la discriminación y el racismo. Con el firme compromiso por mantener un ambiente seguro y confiable para la comunidad, solicitamos a todas y todos que sigan con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos frecuente y la aplicación de gel base alcohol. En la universidad, trabajamos para construir espacios libres de violencia. Se diseñó la política y el protocolo para la igualdad de género, inclusión y no discriminación. Y se creó la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión. Ambas herramientas tienen como objetivo transformar realidades sin discursos y sin dilataciones, a través de procedimientos claros y expeditos, así como establecer sanciones contundentes a quienes violenten el derecho a una vida libre de violencia. Este ha sido uno de los pilares para nuestra institución. La rectora, Rosa María Torres Hernández, determinó la cero tolerancia ante cualquier acto de acoso, hostigamiento o discriminación en contra de las mujeres y de todas las personas. Para brindar la atención necesaria a nuestra comunidad, contamos con espacios como el Centro de Atención a Estudiantes, instancia creada y dirigida para contribuir a la formación profesional, así como brindar orientación en asuntos relacionados con las potencialidades de estudio, la toma de decisiones e inclusión a la vida académica. Algunos de sus servicios son la Bolsa de Trabajo, Becas y Salud Comunitaria. En el área de Servicios Escolares, se podrán realizar trámites presenciales y en línea, como constancia de estudios, historial académico, certificado parcial, carta de pasante y otros de titulación. La Biblioteca Gregorio Torres Quintero apoya las actividades sustantivas de formación, docencia e investigación. Cuenta con un amplio acervo impreso integrado por libros, revistas, folletos y recursos electrónicos en acceso abierto y de texto completo, como repositorios de tesis, institucional, fondo antiguo, así como bases de datos. También podrás encontrar el área de intercambio académico que busca apoyar y fomentar la movilidad estudiantil. El Centro de Atención Virtual ofrece soporte técnico, mantenimiento a los equipos de cómputo, asesoría para cuentas de correo institucional y recuperación de contraseñas. El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas es un espacio en el que ofrecemos la oportunidad de aprender lenguas nacionales y extranjeras, en modalidad presencial, mixta, en línea y a distancia. Hay cursos semestrales de inglés, francés, portugués y alemán, además de talleres de lenguas como el mazateco, mije, mixteco, náhuatl y zapoteco, y un curso de lenguaje de señas. Como parte de esta formación integral que brindamos, están los talleres de actividades culturales y deportivas como son coro, cartonería, taekwondo, pilates y danzas. En los últimos meses, la presencia de nuestra universidad en diferentes espacios se ha incrementado. Un claro ejemplo fue la votación unánime para tomar la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana de Lanúyes para el periodo 2021-2025. A nivel internacional, esta universidad tiene la Secretaría Técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, organización conformada por seis universidades pedagógicas, que tiene como objetivo fomentar la cooperación pedagógica, científica, académica, tecnológica y cultural para impulsar la formación de educadores en América Latina. Además, desde noviembre, somos centro miembro pleno del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, considerada la mayor red académica de América Latina y el Caribe. Has llegado a la universidad más importante de pedagogía en el país. Ahora, formas parte de la Huella Azul y su gran misión. Educar para transformar. Educar para transformar.